Música Bueno, después de 6 años, creo que, por llamarlo como experiencia, ha sido muy grata. Creo que volver a ver a mi ex compañero, que siempre es lindo, ver a la gente que trabaja aquí cuando yo estuve, como Monito Covarrubia, Marquito, Rutilero, esos jugadores que hoy no están aquí, creo que es muy grato y es muy lindo volverme a encontrar con ellos, conversar, hablar y saber que están bien. Luego de la Copa América, terminé con una pequeña lesión, que estuve un par de semanas parado para dar la recuperación y bueno, me puse en contacto con Monito Covarrubia y él me ayudó y me dio la opción de poder hablar con el profe, también el profe Rivera, que agradeció de él de permitirme poder entrenar con el grupo. Así que principalmente fue eso y también para llegar a la pretemporada y mi equipo con más movimiento. Y eso es muy lindo, como te decía recién, volver aquí y que la gente te siga apoyando es algo lindo. No tanto como se ve que la gente viene aquí, sino que cuando estoy allá, a través de Instagram o redes sociales, me han apoyado desde el momento que partí de Astofagasta, así que muy agradecido con ellos. Bueno, primero los hinchas, siempre he estado agradecido de ellos, como te decía recién, desde que me fui que me apoyan, ellos saben, el grupo sabe, la institución sabe que yo los apoyo a la distancia. Así que nada, esperemos que Astofagasta siga creciendo, al grupo desearle lo mejor, ya conversé con ellos, muy grato de la buena onda de todos, así que mucho éxito para todo el equipo y que siga creciendo Astofagasta.